Por el enemigo en ti, oh Dios, yo esperaré Porque tú eres mi defensa delante de mí Yo te adoraré Perribarás a los malignos con tu verdad Que te levanten contra ti Perribarás a los malignos con tu verdad Menor que los ángeles te hiciste Como siervo en la tierra Por todos padeciste Con dolor Cordero santo Y digno fuiste Horte de cruz Sufriste Señor Jesús Coronado de gloria y de honra Poder y majestad Tu nombre anunciaré En la congregación En la congregación Jesús Un hombre en toda la tierra Exaltado de gloria y de honra Jesús 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 Con tu muerte destruiste En el imperio de la muerte En el imperio de gloria y de honra Jesús 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 Mi sumo sacerdote Mi sumo sacerdote Mi abogado y mi rey Eres fiel Eres fiel Del temor de la muerte Me libraste De la servidumbre Me sacaste Mi Señor Esclavo Esclavo Era Mi libre Soy Mi salvador Mi salvador Mi rey Y mi Dios Mi salvador Jesús 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 Coronado de gloria y de honra Poder y majestad Tu nombre anunciaré En la congregación Te alabaré Jesús Jesús Tu nombre en toda la tierra Exaltado de gloria y de honra Exaltado de gloria y de honra Por siempre reinará Jesús 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 Jesús, Jesús. Bolero santo, digno santo, hoy y siempre, digno santo, para siempre. Ordero Santo y Rey y mi Dios Jesús Jesús